... Comunitarios del caserío El Edén de la aldea Candelaria Cholhuid del municipio de Nuevo San Carlos Retaluleu llevan tres años de estar organizados contra la delincuencia han conformado el grupo de seguridad ciudadana con lo cual ha provocado a que disminuyan los asaltos y otros hechos delictivos Utilizan palos, bastones, machetes y armas de fuego no se cubren el rostro porque según ellos cuentan con la autorización de gobernación departamental la Policía Nacional Civil también tiene conocimiento de estas acciones de hace tres años de aquí para atrás era zona roja ahí asaltaban a diario, le quitaban las cositas que la gente traía en los buses y todo incluso aquí en el centro de la comunidad entraban a robar el dinero a la gente que compraba café pues de esa fecha para acá nos vimos en la necesidad de organizarnos y gracias a Dios vamos sobre tres años que ya no hay delincuencia en el Edén quizá habrá en otro lugar pero aquí ya no, gracias a Dios que todo está tan bonito hasta hoy ¿Ustedes cuentan con permisos de parte de gobernación? Sí, claro que sí, gobernación, licenciada, policía y sí estamos acreditados para hacer esto ¿Se han dado capturas también o han sorprendido a delincuentes asaltando en esta jurisdicción? A veces nos hemos tenido que enfrentar con ellos abajo pero se van y nos corremos porque a veces no son de por acá, son de otro lugar que vienen El grupo está conformado por 100 personas, se dividen por turnos y se patrullan las 24 horas pues a nosotros como piloto nos ha beneficiado bastante porque desde que esta comunidad se organizó pues ya lo que es la delincuencia ha parado bastante y hasta hoy día pues gracias a Dios ya no se ha visto lo que antes se veía pues era una ruta muy peligrosa que casi semanalmente eran dos personas las que asaltaban mientras que hoy pues ya gracias a Dios como le decían no hay, ha calmado bastante El mensaje para los delincuentes es claro, deben de abstenerse de llegar a la comunidad porque sus habitantes están organizados Con imágenes de Isaías Melquisedec reportó Mario Tumí